Por el mundo ganando Contratamente facturando Porque el que hay arriba está en el bando Por eso seguimos progresando Todos los panamimos y yo seguimos coronando Narada arriba campeón Yeah, south side, south side Narada arriba campeón Oh yeah Arriba campeón Singing my song Narada arriba campeón Arriba campeón No.